Vete cariño El pájaro Tío puta ahora si que no huele Ya esta aqui pollo Vamos a dejar de aqui que se seque Tío que ya ha tendido planeado un poco Yo creo que del calor se queda Mira 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 esta temblando y todo mira Ya esta temblando Ya iba a un esquí para picarme con él Ya se tiene volando Tío puta Esta mas bien eh Para ir a mi libia Este es el timonet cabron De los infantiles Era el pelvillo Tío quitarse Tío va a tener que hacer los otros Hoy era tecnica no El puto pájaro Pero para ir el mas por dentro o para ir a la pista Por dentro Por dentro Dijo Agoboque 6-8 km de peric Que prepucio tiene hijo Mira mira ahora lo esta cunyendo Lo esta cunyendo Lo estoy tirando hijo Es que hay campesco A ver chacatelo Nunca viene Vamos a ver Ay que alto Guillo todo rifado No me pondrá pega por ser que Ya se que te lo volve Guillo ya esta Va a batearle Es para seguir grabando Chacatelo QuePeaca Chacatelo Chacatelo